¡Gracias! 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 ¡Si se pudo! ¡Si se pudo! ¡Si se pudo! ¡Si se pudo! Y así los resultados de estas elecciones finales, donde vemos como fue un triunfo arrasante por parte del ingeniero Guillermo Rivas, quien obtuvo en una de las casillas 124 votos, 28... Muchas gracias a los militantes, han hecho un trabajo extraordinario y les agradezco que me hayan apoyado para encabezar este proyecto que se llama Córdoba. ¿Qué viene ahora? ¿Cuál es el proceso que viene? Pues el siguiente, pero vámonos con calma. Ahorita vamos a gozar el día de la amistad y del amor mejor. ¿Esperaba estos resultados, estos números, estos más de 400 votos? Pues la verdad yo creo que sí, porque vi la militancia muy animada y muy activa. ¿Qué le diría al otro aspirante a la candidatura? Yo le diría, por favor, ya pasó este proceso, vamos a unirnos, hay cupo para todos. ¿Lo invita? ¿Lo invita a sumarse? Claro, lo invito a sumarse a él y a todos los que votaron por él. Son todos bienvenidos. Lo que buscamos es la unidad. ¿Agradece el apoyo entonces a los candidatos? Por supuesto, y le agradezco que él se portó trabajerosamente. Podemos ver aquí los resultados, ya finales, aquí estamos observando cómo Guillermo Rivas nos hizo un triunfo arrasante en una de las casillas, en la casilla 360 votos contra 26 de Luis Ángel Rodríguez Serrano. En la casilla número 2, 170 votos, que ya Guillermo Rivas, contra 34 de su contraincante, y en la casilla número 1, 124 contra 28.